Bueno, ahí nos vamos al contacto con Bruno Ballesteros, que está con imágenes, imágenes que ya podés compartir en la pantalla de Cable Video Digital y en las señales de Telecable Rincón. Está en lo que son las inmediaciones al Club Colón, y digo las inmediaciones, porque es eterna, larguísima la fila de hinchas que ya están esperando, algunos desde las últimas horas del viernes, otros desde las primeras de este sábado, esperando poder canjear su entrada para llegar a la final a Paraguay. Bruno, ¿es así? Así es, Gustavo. Bueno, vos sabés que antes la cola llegaba hasta acá, la cola de ayer, la fila de ayer para canjear la entrada para el partido de la final de la Copa Sudamericana, llegaba hasta acá, digo, pasando el portón de ingreso a lo que es el sector de plateado este y también el sector de estacionamiento. Y ahora, ahora supera largamente, yo les voy a mostrar con imágenes a aquellos que nos puedan seguir, la cantidad de gente que hay, que se ha venido preparada, que viene con sillones, con el equipo de mate, algunos quizás con algún café para poder aguantar toda la mañana, algunos quizás con otro tipo de bebidas, pero bueno, lo cierto es que la fila llega, Gustavo, llega prácticamente hasta lo que es el puente, ese aliviador que han hecho entre los barrios Centenario y Chalet, pero vean, es enorme, enorme la cantidad de gente que ha venido en la jornada de ayer, como decías vos, Gustavo, y también en el día de hoy, en las primeras horas del día de hoy, que supera, si decíamos, lo del jueves fue, que fue cuando comenzó justamente el caje de entrada, fue un número desorbitante, como que fue superado todo esto. El viernes, ayer, hubo muchísima más gente que el día jueves, y hoy supera largamente lo que fue la jornada de ayer, es más, creo que hay el doble desfila de lo que había ayer viernes, que era tremendo, que bueno, que ayer los que vinieron temprano, a esa hora, por lo menos antes que arranque la venta de la boletería, todos que pudieron conseguir su entrada, pudieron canjear la entrada, y mira qué puto, ahí está, bien muchachos, ahí está, bien adobados están algunos, pero bueno, hay que vacársela, ahí está, con facturas los muchachos, con un montón de cuestiones, ahí estamos, qué barro, sé que también es sábado, Gustavo, es sábado, ahí están los muchachos, es tremendo, no paro, a ver, mientras yo sigo hablando, y aquellos que nos pueden ver por ahí de TV, no van a poder creer la cantidad de gente que hay, es tremendo, tremendo, a ver, vamos a empezar a hablar con algunos, ahí está, a ver, este lo conozco del barrio, señor, cómo andamos, todo bien, buen día, ¿qué camisa trajiste? ¿de dónde venís? Camisita de hombre. Bueno, ¿sabés que te falta un montón que hay cerca de 2.000 personas que que vos? ¿Qué va a pasar? ¿Lo sabemos? No, sí, van a pegar números. ¿Llegaremos? Bueno, esa es la idea, van a entregar números, esperemos que le entreguen números a todos, se atiende hasta la hora 18, hasta las 6 de la tarde, a las 9 de la arranca, ¿y ustedes qué hora están? Las 8 de la mañana, hasta 7 de la 7. Claro, y bueno, hay que tener su arte y hay que esperar, ¿no se imaginaban todo esto, no se imaginaban que iba a haber tanta gente? No, sí, decían que sí, pero... ¿Pero tanto así? Sí, somos colón. Bueno, ahora, a esperar, a tener hoy sábado, que no es un día laboral, mucha gente ha aprovechado justamente este día, ¿no? Sí, la gente que trabaja durante la semana se le complica, el único día que puede venir es hoy. Claro, quizá no pueden pedir el permiso que se van a tener que pedir la semana previa al partido. Claro, sí, no, no, la verdad que yo cuando empecé a ver gente que estaba con frazada, y sillones y todo, no me imaginé que anoche un amigo me dijo que iba a ver un amigo que iba a venir a pasar la noche, y yo, pero está loco, le digo, ¿cómo voy a pasar la noche? Y ahora la razón, vinimos, nos asustábamos con él porque caminamos hasta allá, hasta la curva, no nos podíamos creer. Sí, 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 bueno, gracias. Bueno, Gustavo, para que entiendan, estamos acá en el camino, es conocido como la boca del tigre. Claro, vos sabés, Bruno, que mientras vos caminás, así te dejo que respires, hay que tener mucha precaución para quienes vienen de la zona del puente carretero, porque hay gente que está sobre la calzada, con sus motos, y esto es un peligro, ¿no? Así que mucha, mucha, mucha precaución, ya ese sector es angosto. Imaginate doble fila de vehículos en horario pico, mucha precaución para quienes van a venir hacia la ciudad de Santa Fe. Y para los hinchas que están en la fila, también a tener un poco de precaución, porque están prácticamente en lo que es una ruta nacional. Totalmente, y aparte, esto se debería haber advertido. Sin duda. Y si no, alguien lo ve, y tendrían que enviar a algún inspector de trans, la Policía de Seguridad Vial, colocar algunos conos y poder separar esto, porque es verdad lo que vos decís. Vienen del puente carretero, y por ahí van a una velocidad diferente que dentro de la ciudad, y acá hay gente caminando por la calle, como lo estoy haciendo yo en este momento, porque la zona de Baquino, esta vereda, también hay vereda improvisada, está toda ocupada por los hinchas de Colón. A ver si estamos con la última, ¿llegamos hasta la última? Dale, ¿llegás? No sé cuánto caminé. Anda tranquilo, ahí está, Bruno Ballesteros. Sí, con una vida diferente y estoy bien en condiciones físicas. Mirá cómo te ayuda para... Ahí está, mirá. Ahí estamos, ¿eh? Bien, Bruno. Los últimos, acá los últimos. Sos un fenómeno. Bien. Señora, los últimos serán los primeros, me dicen acá, ¿eh? Señora, ¿cómo estás? Buen día. Buenas, buenos días. ¿Recién llegó? Recién, hace cinco minutos. Se levantó tarde, ¿eh? Se le durmió el gallo. Es lo que estamos analizando. Esto es de terror, es único esto. No puede estar mal organizado. Yo creo que hay dos cosas positivas. A ver, hay dos cuestiones, positiva y negativa. Lo positivo es como que ya se está empezando a vivir la final, porque este folclore y esto de la gente, está bueno. Y lo negativo es que en la era de la tecnología no podemos estar de esta forma. A eso quiero hacer hincapié. Es inconcebible, no se puede admitir. Vos tenés que comprar algún producto por internet, te dan opciones de pago, opciones de entrega. Se lo enviamos a su casa, lo retira en su cursal. ¿Y esto qué es? Una tomada de pelo. Encima, ¿querés que te diga una cosa? Yo no soy de Colombia. ¿No soy de Colombia? No, acá tenemos... No, somos las dos tatengues. Y tenemos que hacer todo este sacrificio por nuestros esposos. ¿En serio? Así que le va a salir caro a los señores esto. ¿Ustedes lo hacen por su marido? Sí, señor. Y venimos de Coronda. Fíjese lo que le decimos. Pará, pará, pará. ¿Vos me estás diciendo que te vas a comer una cola de 8 horas, 10 horas por tu marido? Por nuestros esposos, sí, señor. ¿Usted también, señora? Marido e hijo. ¿Usted es de Unión también? Sí, es un paquizo más. Dicen que son... ¿Ustedes de Unión? Vamos a tratar de hacer un control mental y como que nos vamos a un mundial, ¿viste? Entonces va a ser... Vamos a ver un partido de Argentina-Ecuador. O sea, hay que hacer un control mental, ¿me entendés? Porque lo tomo. Lo rojo y blanco lo tenemos pintado en nuestro corazón de rojo y blanco. ¿Qué hacemos acá? No sabemos. Pero bueno, vamos a hacer de cuenta que no hay otra opción para acompañar y bueno. También me piden que te casen. Somos todos argentinos, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? ¿Que te casen? Sí. Bueno, gracias. La verdad, tremendo a lo de ustedes. ¿Se lo merece su marido? Sí, totalmente. Si no, no estaríamos acá. Es tan simple como el agua. ¿Su marido y su hijo también? Sí, por supuesto. ¿Qué es su hijo? Di 12. 12. Buenas notas. Pasó de grado. Terminó la primaria. Abanderado. Ah, bueno. Entonces sí. Vale la pena. Sí, nada. De una madre de cualquier cosa. Así que bueno. Muchas gracias, sí. Y la verdad, te sorprendieron. Gracias. Así que gracias. Todos los días te sorprende algo. Bueno. Qué ojo, Bruno. ¿Qué vas a hacer la entrada? ¿Qué le van a decir? Y volvemos mañana, pero ya nos quedamos a pasar la noche acá. No, no. Qué bárbaro. Lo va a ser diferente. Muy bien, ¿eh? Qué bárbaro. Yo no sé si Cecilia Buenaría lo mismo por su marido. Vos sabés que estabas pensando lo mismo. Pero, Bruno, en el mientras vos hablabas, llegó toda esta gente. Es increíble. Increíble. Una nota de 4 o 5 minutos, llegaron, no sé, 20 personas. No, no. Es tremendo. Es terrible. Sí, sí, sí. Es tremendo. Y yo quiero averiguar, después lo vamos a ir, vamos a tener que importar, porque no llegamos con los tiempos. Vamos a hablar con el primero que está en la fila, antes que comience la venta de entrada. Que es a las 9. A las 9. Que es en un rato a las 9. Sí. Y sabés qué, Bruno, a ver, un dato que, a ver, en este momento muchos en la fila nos deben estar escuchando. Sabemos que... Mucha gente nos está escuchando ahora. Sabemos que son números los que van a entregar. Hasta donde sabemos son mil, y no van a pasar de mil. Bueno, vamos a averiguar. Sí. No, no digamos algo que lo es, porque después lo van a matar, Gustavo. Claro, por eso imagino, Bruno. Pero, bueno, ¿sabés cuál es el problema por qué hacemos esto? Porque está todo tan destrolijo, pero tan destrolijo, que nosotros tenemos que andar improvisando de cómo se va a manejar y cómo van a trabajar con estas personas que están haciendo la cola. Por eso, tenemos que decidir si se van a entregar números, se van a entregar. No hay una voz oficial, no hay un Twitter, no hay... Ayer en un Twitter decía que entregaron 1.100 números y el último tenía 785. No sé cómo hicieron 1.100 números y el último tenía 785. Me dijo, a mí me dieron el último y se fue y decían que entregaron 1.100 números y había gente todavía esperando para poder retirar la entrada. Sí, y además teniendo en cuenta, Bruno, que hay un día menos, que es el día de mañana, por el tema de las elecciones. Claro, mañana hay elecciones, mañana no se abren las boleterías. Vamos a ver qué es lo que ocurre, estamos allí presentes. Recordar también la precaución para quienes están haciendo la fila. Si pueden estar sobre la vereda, sobre esa angosta vereda que hay en lo que se conoce como la boca del tigre, porque es mucho el tránsito en lo que es el puente, el ingreso y el egreso del puente carretero para llegar a la ciudad de Santa Fe. Y nos dicen algunos oyentes que es un peligro y obviamente lo marcábamos con Bruno. Esperemos que también lo que es la policía de seguridad vial o los inspectores de tránsito del municipio se acerquen a este sector. Porque en una nota de 5 minutos llegaron más de 20 personas, mientras Bruno hablaba con estas mujeres que eran las últimas que estaban en la fila. Precaución, de verdad, para quienes van a transitar por ese sector y para quienes están haciendo la fila. Totalmente, Gustavo, totalmente. Y no para llegar gente, no para llegar gente y vamos a ver cómo se realiza si alguien de la organización los pueda dar por lo menos un detalle de cómo van a trabajar y en qué forma se van a entregar números que se entregan para no generar falsas expectativas acá con la gran cantidad. de gente, familias. Repito, acá ha venido mucha familia, han venido con sillones, con algún equipo de mate, con café, con bizcochos, con macizas. Vemos acá, ¿eh? ¿Cómo andás? ¿Eh? ¿Haciendo la cola? ¿Cómo andás bien? Gracias, Julio. Acá haciendo la cola, ¿bien? Bueno, me parece que van a entregar mil números y el de adelante de tuyo tiene el número mil. Bueno, vendré mañana. ¿Mañana hay elecciones? Bueno, el lunes, pero mañana para hacer la cola, pero el lunes. Claro. ¿Sabes que, como que dice Colón, soy Dios que mañana se elige presidente, ¿no? No, de eso no lo podemos olvidar. No, de eso no te olvidás. Mañana es muy especial. ¿Mañana es muy especial? Decidimos mañana. Gracias a Dios podemos decidir. Exactamente. Gracias, amigo. Gracias, Colón. Bueno, el equipo mate, ¿eh? Ahí a full. Mate, bizcochos, algunos con un café y algunos con otro tipo de bebida para aguantar esta... ¿Algún energizante? ...larga cola. Sí, cuando empiezas a prestar el calor, Gustavo, los vendedores de ambulantes hoy se están frotando las manos en este momento, ¿no? Y no, sin dudas. Bueno, a eso también, a prestar atención. Reitero, estaría bueno que alguien de la Policía de Seguridad Vial o de inspectores de tránsito estén en ese sector, porque continúa llegando gente. Falta una hora todavía para que se comience el canje de entradas. Estoy pensando en el horario pico, estoy pensando cuando ya... Bueno, ahí tenés. Y son las 8 de la mañana. Hoy el comercio abre un poquito más tarde. Hay que tener cuidado. Mucha precaución en ese sector, uno, ¿no? Totalmente, totalmente. Los dichos de Colón que es incesante de cómo van llegando y, bueno, incorporándose a la fila, a la larga fila que hasta ahora llega, para que tengan idea, a la altura del barrio Fonave y San Jerónimo, a la altura del barrio Chalés, donde está el paso nivel, eso que inventaron hace algunos meses atrás. Bueno, hasta esa altura llega justamente la fila para sacar, para canjear la entrada del partido de la final de la Copa Sudamericana. Bruno, volvemos en un ratito. Dejo que vayas hasta donde dijiste, hasta el ingreso, hasta donde está el primero, antes de que comience la venta de entradas y volvemos en un ratito. Dale, dale, voy a sacar un par de fotos para mi amigo Nico que me pidió. Dale, perfecto. Un abrazo. Dale, te mando dos. Ahí está, Bruno Ballesteros, nuestra unidad.